Iniciamos este mes de septiembre con los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región a las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Una mujer fue asesinada en el municipio de Chiriguaná, Cesar, presuntamente a manos de su excompañero sentimental. La víctima, al parecer, registra golpes en diferentes partes de su cuerpo. Habitantes del barrio La Nevada de Valledupar, exactamente los del sector de la Carrera 44 con Diagonal 10, bloquearon la vía en horas de la mañana de este viernes para exigir la falta de alumbrado público. O sea, es que ha habido varios hurtos. Aquí en el otro día, hace como cuatro días, le quitaron una moto a un señor aquí en la esquina. Y ya se les ha dicho varias veces alumbrado público y no hacen un caso omiso con las pantallas tan oscuras toda la noche. Y aquí la gente le tocó, la comunidad le tocó salir y bloquear la vía para poder que los escuchen. Eso es lo que ha hecho la comunidad hoy. Renunció a su cargo el alcalde del municipio del Copé y Cesar, Francisco Mesa, quien hace tres meses cuenta con detención domiciliaria tras ser investigado presuntamente por actos de corrupción. Nosotros sabemos que el Partido Conservador está detrás de todo esto. Y revisemos la historia de los candidatos del Partido Conservador en el Copé. Revisemos quiénes son, de dónde vienen, para dónde van y qué han hecho ellos y sus familiares. Y mirarán qué tipo de personas son. Más sin embargo, estoy tranquilo. Tranquilo porque como alcalde hicimos lo que ellos nunca hicieron. Logramos lo que nunca logró nadie en la historia del Copé. Solo porque éramos indígenas y solo porque éramos campesinos nos atacaron. Más sin embargo, salimos con la frente en alto por haberle cumplido a mi pueblo. Por haber hecho del Copé el nuevo municipio que se requería y que se hizo. Darwin Mats Bach, un comerciante e ingeniero industrial, aspira a ocupar una curul en el Consejo de Valledupar. Nuestra motivación es trabajar en el tema del comercio, en defensa de los comerciantes de Valledupar. Bien sabemos que el sector productivo es el que genera oportunidades, por lo cual hay que buscar las medidas, impulsarlas y que verdaderamente el nuevo alcalde que venga se interese por el tema de la generación de oportunidades. Siempre estamos ubicados en el ranking de las ciudades que tienen mayor desempleo, hoy cerca del 17%, por lo cual nosotros alzamos las manos, dijimos que somos capaces, que tenemos la disposición, la preparación para defender, para alzar la boya, hacer el control político en defensa del sector productivo que es uno de los generadores de oportunidades de Valledupar. Hoy inició la puesta en marcha del gas domiciliario en el municipio de Pueblo Bello, proyecto impulsado por el alcalde Danilo Duque. Como Iván de Jesús Bonet Vega y Davis Manuel Bolaños Polo Oriundo de San Roque en el municipio de Curumán y Cesar, fueron identificados los dos hombres asesinados a tiros en Chiriguaná. Las autoridades ofrecen una recompensa hasta de 30 millones de pesos por información que conduzca a los responsables de este doble homicidio. La comunidad del barrio La Nevada de Valledupar le dio el sí a Claudia Margarita Zuleta Murgas. En Bosconia entregaron nuevas aulas del plan de infraestructura educativa del departamento del Cesar. Inauguramos el aulario de la institución educativa Eloy Quintero de Aragón. Cuenta con ocho aulas completamente dotados, con mesas para profesores, sillas, sillas tipo conferencias, sillas tipo universidad, mesas y sillas para trabajo grupal. Al mismo tiempo, como lo prometimos, bioclimático, circula el viento, se reduce el consumo de energía. Gonzalo Arzusa, abogado de profesión y con una trayectoria política, aspira a la Asamblea Departamental. Se necesitan en la Asamblea Departamental personas con la experiencia, personas con el conocimiento, personas que los representen bien, que representen bien y que luchen no solamente por su necesidad, sino por la necesidad de la gran mayoría de los cesarenses. Tenemos un departamento que tiene unos recursos importantes, pero que desafortunadamente, por ejemplo, hay que saberlos distribuir para que muchas de esas necesidades, que todavía hay necesidades básicas, insatisfechas, que no se cumplen en nuestro departamento, que son el saneamiento básico, todavía no lo hay completo en el departamento, pues hay que trabajar en temas tan importantes como es el saneamiento básico, que no es posible que en pleno siglo XXI, en municipios como Valledupar, no haya agua, o municipios como Astrea, no haya acueductos ni alcantarillados. Mi gente de CNC Noticias Valledupar, queremos invitarlos este 2 de septiembre en el Parque de Leyenda Valledupar, completamente gratis, de blanco, para que nos disfrutemos a totimbal, Diego Daza. Todo listo para el lanzamiento a totimbal del cantante Diego Daza. La caravana del artista saldrá a las 3 de la tarde de este sábado, desde el Obelisco de Valledupar, hasta el llegar al Parque de la Leyenda Vallenata. Este sábado, 2 de septiembre, este sábado, y ojo, atención, porque ese mismo día, aquí en Valledupar vamos a hacer una gran caravana, un gran recorrido, desde las 3 de la tarde, 3 de la tarde puntual, y el punto de partida es en el Obelisco, en la entrada de Valledupar. ¡Gracias!